Chichichia, ey, que es lo que, el morreno, esto es una vaina bacana, así que ya no te metas con nosotros, que esta muerte es sacato y esta vaina es ra, esto es de nosotros, esto es una vaina bacana, así que ya no te metas con nosotros, que esta muerte es sacato y esta vaina es ra, esto es de nosotros. Yo Cali, espectacular, fuera de tu alcance, yo que tú me tranquilizo, me evito el desenlace, en esto doy clase, no te pases, el juego es ciego y soy el perro que ayuda a cruzar la calle, grande, aunque camino chiquito, tu voz no motiva, aburre el ritmo, mi libreta, yo cozuna, por lo que escribo, es alimento, medicina pa' tus oídos, hazte loco y tira pa' mi zona, aquí no hay pistola, el retiro en carta blanca, polora, I'm the boss, lo que digo se hace, the game tiene mi nombre, de tatuaje estape, que pa' ganarme un lío, skate dile que esto es pan conmío, cero burtos, moreno tomo y prende el bate, olvídate que tu nano está con clase. Y canta la avenida, te va a hacer, en progreso, esto es una vaina bacana, así que yo te meta con nosotros, esta muerte es sacato y esta vaina es ra, esto es de nosotros. Esto es una vaina bacana, así que yo te meta con nosotros, esta muerte es sacato y esta vaina es ra, esto es de nosotros. No te confundas, estoy puesto pa' la funda, atrás de los verdes lo que veo es azules, where the fuck, donde están los guandules, esto no es talento, es mala costumbre, yo soy como el agua y que bajame de la nube, y cuando paso las mujeres se sumen. Todos palomos, toditos son chatas, mother fuck, calli, pásame la chata, es que yo sé que tú no quieres ver la acta, va a parecer que un león te mordió la pata, catch me en el island con un par de sofata, enrolando, quemando la mata, tropical como el pan y el aguacate, tú como un dentista esperando el empate, porque te haces sabiendo que somos los duros, es que tú no ves el escudo, esto es una vaina bacana, así que no te metas con nosotros, esta muerte es sacato y esta vaina es ra, esto es de nosotros, esto es una vaina bacana, así que no te metas con nosotros, esta muerte es sacato y esta vaina es ra, esto es de nosotros. Que la música me llegue y que el baile me retumbe Atento a mí, no existe rap de rock que me tumbe Mientras que esto está oscuro, no hay nada que te alumbre Enamorado de mi desfuerro, tengo una muchedumbre Yo vengo de abajo, no me pregunte cómo Desde el gente hacemos palabras y de piedra a plomo Nosotros somos personas crecidas en el rejuego Lo cual hace la palabra, goceo en un hueco Te tapizo en plomo, si te guille cómico Y te pongo más punto negro que olimpiaderón Y no traes la vacuna, estos perros están en rabia Porque tengo toda la lacia atrás de mí como a mi espalda El dinero es mierda, tengo una churria crónica Y tengo más cuero que hoy en Maya Ciclónica De Cristo Rey, al punto, nunca el delay Amante del crimen como en el fútbol O.J. Oye, el muero de no pancia Esto es una vaina bacana Así que no te metas con nosotros Que estamos en desacato Y esta vaina es raza Esto es de nosotros Ay, yo, 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 yo Con esto hay dos mixtapes Ay, yo, 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 yo La presa de mi cara Y la gente comenzó Y tú sabes Y tú sabes Y tú sabes Yo, 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 yo yo